de la mañana con 55 minutos. Amigos, buenos días, gracias por estar junto a nosotros. Bienvenidos a esta nueva jornada informativa. Hoy es martes 28 de junio de 2022. Hoy se cumplen 16 días del paro nacional y seguimos monitoreando lo que ocurre en la capital y también en el resto del país. ¿Cómo estás, Isa? Buenos días. Hola, Helen y amigos, muy buenos días. Y en esta jornada se espera que los cierres viales, sobre todo en diferentes puntos de la ciudad y del país, se mantengan ya que, como sabemos, todavía no hay resultados del diálogo entre el gobierno y la Conalle. Para hoy, a las nueve de la mañana, se reanudarán las conversaciones, así que estamos pendientes también de lo que ocurra hoy después de esta reunión. Mantengas informado de lo que ocurra en esta nueva jornada de manifestaciones que hasta el momento deja personas fallecidas, heridas, graves, pérdidas económicas, también desabastecimiento de productos de primera necesidad, paralización de la producción petrolera, entre otras afectaciones bastante complicadas y complejas para el país, lamentablemente. Lamentablemente así es, esto nos afecta a todos realmente, así que esperamos que pronto estos diálogos tengan resultado y que pueda regresar la paz al país y que ya podamos seguir normalmente con las actividades. También recordarles que hoy en la capital sigue suspendido el pico y placa para facilidad de la movilidad de los conductores. Tome en cuenta esta información. Y en este momento ya nuestros equipos recorren diferentes puntos de la ciudad para informarnos lo que está pasando en estos momentos en exteriores. Vamos a enlazarnos en este momento en vivo con nuestro compañero Paúl Cuello para que nos cuente precisamente la información que se genera desde exteriores a esta hora. Paúl, buen día, te escuchamos. ¿Dónde te encuentras? Helen Marisabel, amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Contarles que me encuentro acá en los exteriores desde la Iglesia Basílica, donde ayer justamente se reunieron funcionarios del gobierno y también del movimiento indígena para tratar estos temas que se han venido justamente solicitando por parte del movimiento indígena. Contarles que adicional de los 10 puntos que habían planteado ayer, pidieron la derogatoria de los decretos 95 y 151 referente a la extracción minera y petrolera. El gobierno cedió y señaló que derogaría el primero de ellos, pero que para el segundo propondrán algunas reformas. Eso dijeron en un avance en las conversaciones para esta mañana. Está previsto una nueva mesa de diálogo en donde se espera nuevamente se aborde el precio de los combustibles. También en esta reunión hicieron otros pedidos los miembros del movimiento indígena, como por ejemplo, que se retire justamente al ministro del Interior, Patricio Carrillo. Esto por lo que ha venido ocurriendo, según señalaron los dirigentes del movimiento indígena en las manifestaciones. Pero tenemos un reportaje respecto a lo ocurrido el día de ayer. Veamos. Fueron casi siete horas de intervenciones. De un lado, los representantes del gobierno, del otro, integrantes de los movimientos indígenas, y en medio, representantes de los cuatro poderes del Estado, la Iglesia y organizaciones sociales. El auditorio del Colegio Mato Vélez, cerca de la Basílica del Voto Nacional, fue el punto de encuentro. En su primera intervención, el líder de la Japonaye, Leonidas Issa, recordó cada uno de los diez puntos que exigen al gobierno. Recalcó que llegaron con los diez puntos y con esos diez puntos regresarán a sus comunidades. Esta movilización que se dijo, no va a diálogo, sino por los resultados. Hubiéramos esperado en el primer día estos cuatro desplazos, entonces no veníamos aquí. Si bien que tuvieron que esperar que se viva la quinta. Por su parte, Francisco Jiménez, ministro de gobierno y representante del presidente Guillermo Lazo, en la mesa de diálogo, enumeró los puntos concedidos por el gobierno y las cifras de lo que cada concesión representa. Ni desconocemos ni minimizamos las luchas de las organizaciones sociales, ni menos aún al movimiento indígena, ni tampoco las causas que las sustentan. Se reconocieron errores y demoras por parte del gobierno para atender las demandas del movimiento indígena y se ofrecieron cambios. En una nueva intervención, Leonidas Isa dijo que se necesitan destrabar dos puntos para avanzar con el diálogo, congelar en un dólar con cincuenta el galón de diésel y en dos dólares con diez el galón de la extra y eco. Se pidió además dictar una moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera y la derogatoria de los decretos noventa y cinco sobre la política petrolera y ciento cincuenta y uno sobre la política minera, que si no hay respuesta, el paro puede durar un mes más. Antes de las seis de la tarde se acordó un receso de 20 minutos, pero se alargó hasta poco antes de las ocho de la noche. En esa segunda parte del diálogo, el ministro Jiménez no estuvo presente, lo que provocó la ira de los presentes. Pero Jiménez llegó después y con nuevas propuestas y aseguró que el gobierno derogará el decreto noventa y cinco sobre la política petrolera y hará modificaciones al decreto ciento cincuenta y uno sobre minería. Respecto al subsidio a los combustibles, Jiménez aseguró que se puede encontrar un mecanismo efectivo para focalizar los subsidios. Esto se trata de ceder, esto se trata de entender y en lo posible de reformar para avanzar. Isa insistió en que cederó el decreto ciento cincuenta y uno sobre política minera, pidió que no se criminalice a ningún miembro del movimiento indígena y la reparación integral a las víctimas de las protestas. El dirigente indígena cuestionó al ministro del interior, Patricio Carrillo, y sugirió al gobierno la remoción del funcionario. Por lo tanto, nadie ha salido a luchar por vandalismo, al menos de nosotros. Si de este proceso debe quedar limpio, sin ningún compañero en este caso que esté criminalizado por las protestas sociales. Cuando nos fuimos ahora en la tarde para revisar unas cosas, nos habían planteado los temas. Hoy que hemos venido, nos han planteado otros temas. Y esos temas, algunos, yo les digo del tema, algunos son conversables, otros no, en absoluto. Tengo que decirlo. A pesar de todo, el gobierno consideró que para ser la primera mesa del diálogo formal, no está tan mal. El diálogo se suspendió cerca de las diez de la noche y se retomará este martes a las nueve de la mañana. Johanna Ramos, 24 horas. Así es, y como ya indicaban, hoy se cumple el día número 16 de este paro nacional. El gobierno manifestó que analizarán, que tratarán estos diez puntos solicitados por el sector indígena. Mientras, el sector indígena sostuvo que continuarán acá en la capital hasta que se resuelvan los pedidos. Hoy conocemos que se realizará una marcha por parte del sector indígena, una marcha pacífica, han dicho, por algunos puntos de la capital. Ellos se encuentran desplegados, como ya les manifestamos en estos días, pernoctando en la Universidad Central, en el interior de la Universidad Central y también en el interior de las universidades de la 12 de octubre. Estaremos atentos a ver qué ocurre el día de hoy. Les estaremos contando más detalles. Marisabel, Helen, regreso a estudios. Amigos, buenos días. Muchísimas gracias, Paul, por esta información. Nos quedamos pendientes, entonces, como ya lo decíamos, de lo que ocurra en estas mesas de diálogo entre el gobierno y la CONAI. Estamos a la expectativa. Según especialistas, la sesión del Pleno de la Asamblea para analizar el pedido de destitución del presidente Lazo ha transcurrido entre bajo nivel de argumentos y ataques entre legisladores. Por lo pronto, consideran que los temas de fondo no han sido abordados todavía. Cerca de la medianoche de este domingo se suspendió por segunda ocasión la sesión 782 del Pleno Legislativo, donde se trata el pedido de destitución del presidente de la República impulsado por los legisladores del correísmo. Hubo más de 40 intervenciones en el último día. Y por lo pronto, lo que se ha visto, dice el constitucionalista Ismael Quintana, es que no se termina de argumentar las causales de destitución. El debate es decepcionante. Fundamentos sobre eso no ha habido, más allá de que de lado y lado yo he encontrado deficiencia argumentativa. Cabe utilizar la movilización, el paro y el vandalismo como pretexto para promover la destitución presidencial. Sobre eso nada. Henry Cucalón, ex legislador socialcristiano, asegura que las intervenciones han mostrado en su mayoría un bajo nivel argumentativo. Porque más que argumento ha habido ocurrencias y más que ideas han balbuceado. Han mezclado estos temas y se dan mucho en la línea de incumplimiento del programa de gobierno. Pero eso va por otra vía. Lo mezclan absolutamente como parte de una estrategia deliberada de arrinconar al presidente. Y va más allá. ¿Cree que hay un claro intento de dilatar la hora de tomar decisiones? ¿Y cree saber por qué? Hablando de más, más allá que lo quieren hacer aparentar como un ejercicio democrático, es para ganar tiempo en la negociación, a favor o en contra. Y ojalá no sea con amenazas incluidas. Y es que una vez terminada la sesión, el legislativo tiene hasta tres días para resolver. Y lamentablemente esa discusión que debía ser jurídica, constitucional, no se ha dado. Y a ratos uno se entiende, porque realmente en la Asamblea Nacional esta calificación de la causal no va a ser jurídica, va a ser política. La sesión 782 del Pleno de la Asamblea se retomará este martes a las 11 de la mañana. Hasta el momento se ha dado paso a 71 intervenciones y aún falta. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Prosiga, señor asambleista. Bueno, hay mucha expectativa justamente por el tema que se discute en la Asamblea Nacional por parte de los legisladores. Bueno, y a esta hora queremos, Helen, seguir recorriendo la capital para conocer cómo amanece en esta jornada número 16 del paro nacional. Como ya les comentábamos, nuestros equipos están en exterior recorriendo la ciudad para comentarnos lo que ocurre, para ver si efectivamente hay vías cerradas, ¿qué es lo que está pasando? Una vez que todavía esta paralización se mantiene, según han manifestado desde la CONAGI. Ahora les contamos que desde este martes el diésel y las gasolinas extra y ecopaís bajan de precio. El gobierno anunció, recordemos, la reducción de 10 centavos en el galón de los combustibles y esto como respuesta al pedido del movimiento indígena. El anuncio llegó la noche de este domingo. Todos consideran que el precio de los combustibles se ha convertido en la piedra angular que mantiene el conflicto. Y aunque como gobierno tenemos muy claro que este factor no es el que origina los problemas de los ecuatorianos, debemos pensar en el bien común y la paz ciudadana. Por esto he decidido reducir el precio de la gasolina extra y ecopaís en 10 centavos por galón y el diésel también en 10 centavos por galón. Así, desde este martes, los precios del galón del diésel, extra y ecopaís bajan 10 centavos. Es decir, la extra y eco pasan de 2,55 a 2,45 y el diésel de 1,90 a 1 dólar con 80 centavos. Por cada 10 centavos menos en el precio de venta al consumidor, el impacto sería de 226 millones de dólares anuales y la carga para el estado podría ser mayor si el precio del barril de petróleo sube como ha sido su tendencia en los últimos meses. Actualmente, el subsidio al galón de extra es de 85 centavos y a la eco de 1 dólar con 24 centavos. Para el caso del diésel, el subsidio del estado está entre 1 dólar con 95 y 2 dólares con 10. Hasta finales de 2021, más de 2 millones 770 mil vehículos, entre camiones, buses, expresos y vehículos deportivos y de alta gama, conformaban el parque automotor en Ecuador. De ellos, el 93% se beneficia del subsidio. Solo este año, el gobierno ha presupuestado 3 mil millones de dólares al subsidio para los combustibles, incluido el gas. A ese valor, se deberán sumar los 226 millones de dólares tras el anuncio presidencial. Más de 3 mil 200 millones de dólares al año, que si los comparamos con los 2 mil 600 millones de dólares asignados para el Ministerio de Salud, resulta que se invierte más en subsidiar gasolinas que en medicinas y hospitales. Johanna Ramos, 24 horas. El ambiente es tranquilo en las inmediaciones de la Universidad Central a esta hora de la mañana. Bueno, en este momento, cabe resaltar, no existe presencia de manifestantes. Nuestra compañera Nathalie Jiménez nos amplía la información desde el punto. Hola, Nati, te damos el paso. Coméntanos cuál es el ambiente a esta hora. ¿Qué tal compañeras, amigos televidentes? Como ustedes pueden observar, hay un ambiente bastante tranquilo aquí en las inmediaciones de la Universidad Central. Recordemos que este es un punto de paz, un centro de acogida para las personas que vienen desde otras provincias, para mujeres, niños, personas de la tercera edad. Y este punto también recogía lo que son insumos y también alimento para las personas que durante estos 14 días se han estado quedando aquí en la capital desde otras provincias. Les comentábamos, hay un ambiente bastante tranquilo. No hay presencia de mayores manifestantes. Como podemos observar también, se encuentra bastante limpio este espacio a comparación de los días anteriores. Y lo que sí podemos observar es que hay un poco del espacio público destruido, las aceras están sin algunas piedras, hay aún restos de piedras en las aceras, pero en general es un espacio mucho más limpio y ordenado que el que vimos días anteriores. También contarles, los negocios en esta zona han permanecido cerrados durante todos estos días porque este punto albergaba a miles de manifestantes, de personas indígenas. Nosotros estamos en este espacio, como podemos ver en el fondo, también una de las quejas de quienes habitan en este sitio, quienes tienen negocios, ha sido un poco que lo usan también para hacer sus necesidades porque seguramente la universidad no logra abastecer a todas las personas que se quedaron. Por el momento la circulación también está normal, todos los carriles están habilitados porque no hay presencia de manifestantes. Recordemos que a las 9 de la mañana se retoma el diálogo y muchos de los manifestantes irán hasta la basílica para hacer un poco de apoyo a los representantes de la CONAIE. Nosotros permaneceremos en este sitio y les tendremos más información de cómo continúa el ambiente aquí en las inmediaciones de la Universidad Central. Muy buenos días. Muchas gracias, Nati, por este informe. Nos quedamos pendientes y en cualquier momento volvemos contigo. Ahora nos trasladamos hasta el Centro Histórico de Quito para conocer, en cambio, cómo está la situación en este punto de la ciudad. En el casco colonial permanece nuestra compañera Stephanie Paz para contarnos los detalles. Estefi, quisiéramos saber, ¿continúa cerrado el centro o ya se ha podido aperturar algunas calles? ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días. Bueno, les cuento que ya gran parte de las calles principales, vías de acceso aquí a la Plaza de la Independencia están ya abiertas. Hay bastante tranquilidad y un ambiente bastante tranquilo aquí en el Centro Histórico de Quito. Incluso nosotros pudimos ingresar a este lugar sin ningún inconveniente. Hay apenas un vallado, pero es muy parcial. Hay muy pocos uniformados los que se encuentran en ese vallado y están permitiendo en este momento, sí, el paso vehicular. Así mismo, también están permitiendo el paso a civiles a esta hora aquí en la Plaza de la Independencia. Y lo que yo quiero mostrarles es que, si bien este ambiente es bastante tranquilo, sin embargo, continúan las tropas tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional, siempre formando desde muy temprano y listos para activarse ante cualquier alerta que se produzca. Hoy alrededor de las 8 de la mañana está notificada una alerta ya de una movilización de igual forma que aseguran, según miembros de la Policía Nacional, podría venir hasta el casco colonial. A esta hora les reiteramos, el ambiente es bastante tranquilo aquí en el Centro Histórico de Quito. Hay ciertas calles, son muy pocas las que permanecen aún con un vallado en el que definitivamente no hay cómo circular, no hay tampoco acceso peatonal, pero son muy pocas, son contadas las vías que en este momento están impidiendo el paso tanto de vehículos como de transeúntes aquí en el Centro Histórico de Quito, específicamente en esta, la Plaza de la Independencia. Esa es la información que les tenemos a esta hora cuando son las 6 de la mañana con 12 minutos. Nosotros estaremos de igual forma muy pendientes ante cualquier pronunciamiento por parte de las autoridades de gobierno. Con esto, regreso a estudio con ustedes, compañeras, que nos tienen más noticias. Muy buenos días. Buen día, también para ti, Stefi, muchísimas gracias. Esta es la información que se genera a esta hora de la mañana en el casco colonial, donde también las afectaciones son múltiples. Los vecinos que se han venido quejando por diferentes etapas, incluso en la pandemia también tuvieron que estar cerrados. Ahora nuevamente han tenido que enfrentar esta crisis que deja este paro de actividades, pues sus negocios también han estado cerrados. Bueno, y también la afectación que deja sin duda las paralizaciones al turismo, sobre todo en la capital, que ha sido la más afectada con las movilizaciones y específicamente en el centro histórico. Según el municipio de Quito, ya se van perdiendo alrededor de 18 millones de dólares en el sector turístico a propósito del paro nacional. Así que esperamos, confiamos que pronto pueda salir la bandera blanca en estas conversaciones y que pueda regresar la paz al país. Lo que estamos esperando todos. Y también mucha atención para los usuarios del transporte público municipal. Queremos informarles que el trolebus en la ruta Morán-Valverde-Labrador no están operativas, al igual que la ruta La Colón-Quitumbe-La Colón, estos también es del trolebus. En cambio, en la Ecovía también están en este momento cerradas las rutas que corresponden Quitumbe-Río-Coca. Bueno, también hay algunas paradas, ¿no? Genen que están cerradas. Casa de la Cultura, Eugenio Espejo, Simón Bolívar. En cambio, el alimentador Oyacoto hasta el mercado de Calderón no está operativo en estos momentos, mientras que los alimentadores Cotugláhuay por venir llegan hasta la escuela Río Bamba. Así que tomen en cuenta esta información. Y reiterar, porque muchas personas nos están preguntando a través de redes sociales si es que efectivamente el pico y placa está funcionando en este momento, está activa esta restricción, pues les tenemos que informar que no está suspendida y esto pues seguirá así hasta que las autoridades municipales se pronuncien al respecto. Al igual que los contraflujos, ¿te acuerdas que también teníamos contraflujos para enfrentar el tema del tráfico vehicular que se registra en Quito? Pues tampoco están operativos en este momento a propósito de las manifestaciones. 6 de la mañana con 17 minutos, seguimos informando en 24 horas. Y mucha atención vecinos, hay algunas vías que aún continúan cerradas y esto no permite el paso vehicular. Para revisar cuáles son e informarles directamente a ustedes, nos trasladamos en este momento hasta las instalaciones del EQ911 porque a través de las cámaras se realiza un monitoreo del estado vial. En el lugar está nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez. Juan, buen día. Adelante. ¿Qué tal, Helen, amigos televidentes? Muy buenos días. Por contarles que algunas de las vías o la mayoría de las vías se encuentran habilitadas al menos aquí en Pichincha a esta hora de la mañana. Y es por eso que nosotros vamos a hacer un monitoreo, un seguimiento sobre el estado vial a esta hora. Empecemos con la Panamericana Sur, justamente en el Cantón Mejía. Ahí nosotros podemos observar que se encuentra habilitada completamente al tránsito a esta hora, siendo las 6 y 18 de la mañana. Pero si nos vamos al norte de la provincia de Pichincha, exactamente a la parroquia de Guayabamba, nosotros también podemos observar que está habilitado el tránsito. Podemos también ver que hay un poco de escombros, pero la vía se encuentra habilitada a esta hora de la mañana. Ya en lo que respecta al Distrito Metropolitano de Quito, nosotros queremos observar cómo se encuentra el arbolito a esta hora de la mañana. Este es el arbolito, pues es el parque que está cercano a la Casa de la Cultura Ecuadoriana y donde hay presencia de los indígenas. A esta hora de la mañana nosotros podemos observar que está completamente deshabitado el parque del arbolito. Podemos observar que bueno, ahí están los adoquines que han sido alzados, sacados de su lugar para hacer uso de las protestas por parte de los manifestantes. También les quiero mostrar cómo se encuentra el trébol a esta hora de la mañana. El mirador del trébol se encuentra con total normalidad. Están circulando los vehículos desde Quito hacia los valles y desde los valles hacia Quito sin ningún problema. También por contarles que la Quito-Tampillo se encuentra habilitada, pero hay vías que sí tienen problemas y que se encuentran aún cerradas, como lo son la ALOAC Santo Domingo en el kilómetro 58. Se encuentra cerrada a esta hora de la mañana. El Guayabamba-Calderón también me señalan que se encuentra cerrada por manifestantes. La Pintac Pifo se encuentra habilitada, la Papayacta, la Ye de Baeza también se encuentra habilitada. Hay otra que también tiene su arteria vial cerrada, lo es la Tabacundo Cajas, justamente en la Ye de Tabacundo. La Quito-Calacalí se encuentra habilitada, pero la Calacalí-Nanegalito se encuentra cerrada por manifestantes en el kilómetro 59. Lo propio, la Nanegalito-San Miguel de los Bancos, esto en el noroccidente de Pichincha, se encuentra cerrada por manifestantes en el sector de Guayabilla, según nos han informado. Pero de ahí, si usted quiere ir de San Miguel de los Bancos a Puerto Quito, a Pedro Vicente Maldonado, va a encontrar esta vía completamente habilitada. ¿Qué pasa en la provincia de Imbabura? También hay cierres viales en ese lugar, como lo son la vía Otavalo-Cajas, la Tuntaki-Otavalo, la Ibarra-Tuntaki, Ibarra-Zuleta y la Otavalo-Selva Alegre. A esta hora de la mañana podemos decir que se encuentra cerrada. Y si nos vamos un poquito más hacia el norte, a la provincia del Carchi, la vía Mascarilla-Mira-El Ángel se encuentra cerrada al tránsito vehicular. Esa es la información que se desarrolla a esta hora de la mañana desde acá, desde la sala de operaciones del EQ911. Y también estamos haciendo un seguimiento a la página o a la cuenta de Twitter de la AMT. Y hay varias vías que están o que no presentan novedades, más bien a esta hora de la mañana. Hasta aquí la información. Regresamos con ustedes, compañeras. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Juan Miguel, por esta información. Recuerden también que esto puede cambiar según cómo avanza la jornada. Y esperemos que en cuanto a las vías cerradas se cumplan con los corredores humanitarios que ofrecieron desde el movimiento indígena para dejar pasar productos de primera necesidad y también insumos médicos. Estamos pendientes de lo que ocurre también en las vías del país. Vamos a continuar con más. Les contamos a continuación que aproximadamente un millón de dólares serían las pérdidas económicas en el sector avícola, agrícola y florícola en la provincia de Cotopaxi. Miles de aves se han muerto en los galpones por la falta de alimento y la producción no la pueden comercializar por el bloqueo de vías. Los medianos productores realizaron un plantón en los bajos de la gobernación donde expusieron incluso sus productos que se están dañando. Con una marcha que llegó hasta los exteriores de la gobernación de Cotopaxi, los afectados por el paro nacional en medio de la calle tiraron flores, huevos y aves en descomposición. Esto como muestra de las millonarias pérdidas que tienen en su producción. Los cierres de las vías han impedido que los suministros para las aves lleguen. Estas fallecen en las granjas por la falta de alimento. En nuestra granja tenemos una mortalidad más o menos de unas 5 mil aves. Del 90% de producción estamos con el 30% de producción. Estamos desechando los primeros huevos que teníamos embodegados. La paralización de actividades por el bloqueo de las vías no permite a los productores la comercialización. Otro tema que preocupa es la especulación que se genera en las principales ciudades del país. Queremos vías para traer maíz, soya de la costa y de igual manera llevar nuestro producto. Vendiendo a las 6 dólares la cubeta cuando nosotros vendemos aquí a 3.20 la cubeta. Miles de familias subsisten de estas empresas. Todos esperan que el paro termine antes que se dé una pérdida total en sus empresas. La situación que atraviesan es crítica. 10 mil fuentes de trabajo a nivel de todo aquí, las planteles avícolas. Tenemos de pronto indirectamente también de pronto unas 15 mil personas que trabajan entre transportistas, estibadores. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. Y después de 15 días de manifestaciones, algunos insumos de primera necesidad empiezan a escasear. Por ejemplo, el gas de uso doméstico. En las afueras de los centros de abastecimiento hay varias personas que esperan por un cilindro. Llevan a la mano su tanque de gas vacío, con la esperanza de regresar a sus hogares con uno recargado. Son cientos de personas quienes acuden al centro de acopio de gas en Calderón en busca de este insumo de primera necesidad. Ahora no hay. Algunas personas ya han dormido aquí. No podemos cocinar. ¿Qué hacemos? Comprar en los restaurantes, pero igual no hay dinero. Si vivimos donde no hay ni leña. María ha hecho fila desde las 3 de la mañana. Y aunque no tiene respuesta, asegura que no tiene otra opción que permanecer en este sitio. Porque ¿a dónde más podemos ir? No podemos recorrer con los tanques. No tenemos carro. Entonces sí sería bueno que aquí vengan y nos ayuden, por favor. Camiones de distribuidores también llegan a este punto con decenas de tanques que no pueden ser cambiados. Grave. Prácticamente grave. Igual los clientes están que quieren bajarse a los tanques vacíos. Según los distribuidores, las plataformas que transportan los tanques no han llegado, porque hay vías cerradas desde la zona de Pifo. Embasan en Pifo y de Pifo viene para acá. Como están cerradas las vías, entonces no está llegando absolutamente nada. 15 días sin trabajar, tenemos que pagar deudas, no sé cómo lo vamos a hacer. Agrega que desde las plantas de envasadoras temen que los transportes sean vandalizados, lo que dificulta el transporte de los cilindros de gas. Por ello, los ciudadanos piden a los manifestantes que den paso libre para todos los elementos de primera necesidad. Señoriza, que es la cabecilla, tiene que por lo menos decir que el gas pase. Si dicen que están luchando por el pueblo, pero esto es un obstáculo tremendo, pues nos están matando sin gas, ¿qué hacemos? Hay una reconciliación, que ya un acuerdo, para que ya esto se termine, porque en realidad pues ya la situación ya no da para más. Mientras tanto, los distribuidores aseguran que 42 bodegas en el sector de Calderón no pueden abastecerse de este producto. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas. 6 de la mañana con 25 minutos y ahora les contamos que luego de 15 días de protestas, los taxistas se sumaron al paro de actividades. Varios conductores bloquearon las vías con sus vehículos en el norte de la capital. La dirigencia del gremio aclaró que la convocatoria fue una decisión de los conductores. Cientos de taxistas se suman al paro de actividades y cerraron las vías del sector del Arrol 2 y el condado en el norte de Quito. Estamos en ayuda, en protesta, uniéndonos a los compañeros indígenas, campesinos. Compañeros, tenemos que seguir en pie de lucha. Los conductores colocaron sus unidades al ingreso de este populoso sector, obstaculizando el paso vehicular. Vengo de Puzuquí, hay compañeros de Pizulí, compañeros de la Arrol 2. Estamos aquí de diferentes grupos, taxis rojos, amarillos y verdes, en contra de esta política de gobierno. En el día número 15 de movilizaciones, el gremio amarillo asegura que se suma a las organizaciones indígenas. Lastimosamente, líderes de gremios, de federaciones de taxistas, manipularon esto. No dejan sentir la voluntad propia del taxista. Por su parte, Carlos Brunis, desde la Asociación de Taxistas de Pichincha, asegura que esta convocatoria no la realizaron ellos. En todo caso, nosotros hemos venido insistiendo en que el diálogo es importante para llegar a los consensos, a los acuerdos. Y por esa razón, como dirigentes, no hemos hecho ningún tipo de convocatoria. Se supo también que esta manifestación por parte del gremio amarillo se registró en el sur y también hacia los valles. Helen Quiñones, 24 horas. La Agencia Nacional de Tránsito emitió una resolución que exonera del pago de multas a las personas que no pudieron matricular su vehículo con dígito 5 y que tenían cita a partir del 20 de junio debido a las manifestaciones en todo el país. Esta exoneración para los vehículos de este mes tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. La resolución también aplica para los dueños de vehículos que no pudieron hacer el traspaso de dominio en los últimos 30 días. De igual forma, la Agencia Metropolitana de Tránsito recuerda a la ciudadanía que a través de la plataforma virtual www.amt.gov.es pueden realizar trámites como el cambio de especie y matriculación de vehículos exonerados. En el agro, las pérdidas debido a las paralizaciones superan ya los 140 millones de dólares. El sector productivo público y privado en general ha dejado de percibir alrededor de 500 millones en estas dos semanas. Con el pasar de los días, cada vez son más los negocios y los empleos que están en riesgo. Tras 15 días de movilizaciones y bloqueos de vías, la situación en el sector agropecuario es realmente crítica. Las pérdidas superan ya los 142 millones de dólares, precisó Bernardo Manzano, ministro de Agricultura y Ganadería. 11 millones diarios perdemos en el agro por esta paralización y ese es el problema que está afectando sobre todo al pequeño productor agropecuario. Las cosechas enteras se pudren. La agricultura no se puede prender y apagar, aquí no hay ganadores, aquí todo el país pierde. Entre las cadenas de producción más afectadas, de acuerdo con el ministro de Comercio Exterior, Julio José Prado, está el sector avícola. En las provincias de Cotopaxi y Tumuragua, por ejemplo, los pollos y las gallinas están muriendo por falta de alimento. La Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador ha contabilizado cerca de 20 millones de dólares menos y advierte que están en riesgo más de 300 mil empleos directos. En la industria láctea, en cambio, las pérdidas superan los 13 millones de dólares, por los cerca de 9 millones de litros de leche que se desecharon, que no se vendieron. En el sector florícola van 30 millones, además de las afectaciones e infraestructuras que aún no se cuantifican. En términos generales, dice el ministro Prado, al sector productivo, público y privado del país, el paro le ha costado al menos 500 millones de dólares. Y cada día adicional de paralización se pueden sumar cerca de 40 a 50 millones de dólares más. El turismo ha perdido 50 millones de dólares ya y el comercio 90 millones. Y ustedes saben lo que significa que el comercio se paralice. Al momento que esto pase, los ingresos de las empresas se comienzan a recortar. Cuando se recorta directamente, empiezan directamente a la falta de pago. Son muchos los negocios que no aguantan más. En las próximas horas deberán tomar una difícil decisión, dejar de operar, algo que considera ya el sector pesquero. Nos veremos penosamente en la dolosa decisión de parar nuestras operaciones. Porque si las carreteras siguen cerradas, no vamos a poder recibir los insumos para nuestra producción. El sector pesquero en estas dos semanas ha perdido cerca de 85 millones de dólares. Por día son 5 millones. Luisa María Heredia, 24 horas. 6 de la mañana con 33 minutos. Y una de las ciudades que registra también mayor número de pérdidas y que también ha estado incomunicada durante los últimos días, es la ciudad de Cuenca. Vamos hasta este punto con nuestro compañero Iván Rodríguez, quien ya está listo. Iván, quisiéramos saber, también ya supimos que el gremio amarillo ha anunciado que se sumará al paro de actividades. Adelante, buen día. Sí, Helen, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias. En efecto, ustedes pueden observar a esta hora de la mañana y desde muy temprano, desde las 5 de la mañana, han comenzado ya a apostarse en las diferentes vías. Tanto el gremio del taxismo, ellos hablan de que son más o menos unas 3,600 unidades acá en la ciudad de Cuenca. Ellos han plegado a la medida de hecho que se está desarrollando en toda la ciudad. Son un poco más de 200 puntos donde van a estar durante esta jornada. Pero, además de esto, necesito también graficar y mostrarles lo que está ocurriendo. A el gremio del taxista también se suma el gremio de los buses. Es decir, hoy la ciudad de Cuenca se encuentra sin taxis, sin buses, sin busetas. Las siete ramas del transporte en nuestra ciudad se han plegado a la medida. Lo que hay que mencionar también es que el alcalde de la ciudad, Pedro Palacios, ha mencionado de que se va a sancionar aquellas unidades, aquel transporte público que esté realizando los bloqueos correspondientes, sobre todo hablando de la vía pública. Vamos a escuchar lo que decía anoche, después de conocer de que el gremio del taxismo o las siete ramas del transporte iban a cerrar las vías. Escuchemos a continuación lo que mencionó el alcalde. He dado la disposición hace algunas horas atrás para que aquellos que cerraron las vías tengan que cumplir ya un proceso sancionatorio. También administrativos e incluso los penales, porque no pueden ni deben cerrar las vías a pretexto de una paralización. Así que todos esos volquetas, retroexcavadoras, plataformas que el día de hoy cerraron, las vías tendrán el proceso sancionatorio debido. Seis de la mañana con 35 minutos, esto es lo que mencionó el alcalde de la ciudad. A propósito, aquí en la avenida de las Américas y Turuguaico, donde ayer estuvo cerrado, el día de hoy el tránsito vehicular circula con total normalidad. Recalcamos, esto no es garantía en las próximas horas de que esté habilitado este punto, sobre todo porque son las siete ramas las que han salido a las protestas. También les queremos contar y vamos a graficar a continuación lo que ocurrió en el centro histórico ayer. Las manifestaciones que se daban, sobre todo las movilizaciones en el centro histórico, subieron de tono, sobre todo por la situación de que se hablaba de infiltrados. Un grupo de ciudadanos, de jóvenes, habían atacado al edificio de la gobernación de la SUA y como se puede observar en las imágenes. Esto ocurrió entre la tarde y noche de ayer. Dos personas resultaron heridas, según el reporte que se dio por parte de los organismos que estuvieron asistiendo a las personas. La Policía Nacional, afortunadamente, logró controlar estos desmanes y las manifestaciones continuaron por algunos minutos más. Esto con respecto a las manifestaciones. ¿Qué pasa con el tema de la gasolina? La gasolina, lamentablemente, no había hasta el mediodía de ayer. Sin embargo, ya para la tarde y noche logró regularse. Entendemos que también ha existido largas filas en algunas estaciones de servicio. Sin embargo, ya para la noche esto comenzó a regularse, afortunadamente. Esto con respecto a la gasolina. Entendemos que las estaciones de la ciudad, las estaciones de servicio que están en la ciudad cuentan con el abastecimiento correspondiente para esta hora. Sin embargo, la preocupación mayor, la que continúa, es el tema del gas, que lamentablemente no ha llegado a la ciudad, sobre todo porque las vías estatales continúan cerradas. Esa es la novedad que les contamos, el panorama que se está viviendo a esta hora en la ciudad. Hay un poco más de 200 puntos, nos atrevemos a decir un poco más, en la ciudad que están, como ustedes pueden observar, les vamos a pedir a Alexander que nos permita graficar y mostrar a nuestra gente de lo que está ocurriendo. Son decenas de taxistas que ya están apostados. Están apostados. Habían mencionado que iban a bloquear las vías, pero sobre todo por este anuncio del alcalde de la ciudad, pues no lo han hecho. No están bloqueadas las vías al momento. Esto aparentemente no lo van a hacer, sobre todo por estas sanciones que se ha mencionado por parte de la autoridad. Son las novedades que les tenemos a las 6 con 38. Volvemos a los estudios de mi parte. Buenos días, María Isabel, contigo. Muchísimas gracias, Iván. Nos quedamos pendientes también, entonces, de lo que ocurra en la ciudad de Cuenca. Recordemos que ha sido una de las más golpeadas en cuanto al desabastecimiento de productos de primera necesidad, de gasolina, de gas e incluso de oxígeno. Como ya nos comentaba Iván, la situación va mejorando de a poco y vamos a estar monitoreando lo que obviamente ocurre en la ciudad de Cuenca, en la provincia de Azuaya. Vamos a contarles ahora que sin duda persiste el malestar entre los consumidores al encontrar víveres a precios mayores al regular. Entre ellos, como sabemos, los huevos. La cubeta triplica su costo habitual. Lo que antes sobraba en el desayuno, hoy adquirirlos, se ha convertido en todo un privilegio. En algunas tiendas o mercados no hay. Y en otros, los precios en los que se ofertan, hacen que los usuarios piensen dos veces antes de comprarlos. Los huevos están por las nueve, vale ocho dólares la cubeta. Antes costaba dos dólares ochenta. Amigos, están caros los huevos. Cuéntenos a cuánto costa. Diez dólares. Diez dólares. La justificación de los vendedores para incrementar el valor es el bloqueo de las vías y la falta de alimentos para las gallinas. Aunque desde el inicio de la cadena productiva, detallan no han alterado estos valores. ¿Cuánto vale la granja, me decía? Tres y medio. Pero estos precios para el consumidor final se triplican. Inclusive en la capital. Los venden a diez dólares. Y ni hablar de otras ciudades en la costa. En una jornada normal, a este punto de distribución, ubicado en la oreja vial entre la Perimetral y Pascuales, llegaban ciento cincuenta mil huevos diariamente. Pero desde hace quince días, el panorama cambió. Ahora la novedad es que andan entregando los mismos mayoristas a seis dólares, cinco cincuenta, por el motivo que ellos tienen que hacer transbordo. En la costa no tiene mucho abastecimiento como es en la sierra. Y para vender las cubetas tres veces más de la tarifa regular, han preferido no comprar. Algo similar sucede con las gallinas rojas, las ponedoras, que las traen desde Manaví y la sierra. A la semana vendemos siempre nueve mil, diez mil gallinas así. A partir del paro, recién entramos ayer, trajimos tres mil gallinas. Está hasta cinco dólares. ¿Y antes cuánto valía cada gallina? Y antes estaba hasta tres. Para la Corporación Nacional de Agricultores del Ecuador, CONAVE, las pérdidas económicas en el sector adícola durante el paro nacional alcanzan los 29,7 millones. Y en esta, ya la tercera semana de protestas, son 90 millones de huevos de mesa, los que no han llegado a sus centros de distribución. Vanessa Robles, 24 horas. Las familias que compran en los mercados de Quito evidencian un incremento en algunos productos. Según los comerciantes, se debe al cierre de vías. La Intendencia de Policía hace controles para evitar la especulación. Tomates, cebolla blanca, papa y hasta choclo que no había en días anteriores. Ya se puede comprar en los mercados de Quito luego de que se permitiera el paso de camiones desde diferentes provincias hacia Quito. No había mucho producto, no había producto, no había que vender. Hoy estamos con bastante producto. En el mercado de San Roque, el pollo que se escaseó en los últimos días, también ya se puede comprar. El planto que se compraba en 10, 25, un dólar. Está súper caro. Pero aunque los mercados registran mayor porcentaje de abastecimiento, la novedad es que algunos productos registran incremento en sus precios. Hasta ayer la cebolla larga estaba a 2,50. Hoy día para nosotros, para poder ver vendido, yo cojo a un dólar para poder vender a unos 50. Ahorita por el momento choclo está caro, está 38 el grueso. ¿Y antes? Antes estaba 20, 18, el parejo 12, así 13. ¿El tomate? El tomate hasta ayer estaba a 38 dólares. Día de hoy ya salió a 28. Doña Egma considera que todos los productos tienen precios altos. 30 centavos, señorita, ya vamos a morirse la hambre, ya no tenemos que comer. Antes, ¿en cuánto compraban? Antes nos daban 10, un dólar, 12, un dólar. Ahora es cita 40 centavos. Para evitar especulación, la Intendencia de Policía y Comisaría realizan controles en todos los centros de abasto. Hemos evidenciado que siempre hay una alza y a veces una baja de precios por la cuestión de la oferta y demanda que se dan en los mercados. Esto se debe a las circunstancias que estamos pasando en el país. Hasta la fecha no hay sancionados. Según Washington Casamen, Intendente de Policía, el alza de precios de algunos productos se debe al cierre de vías. El cierre de vías ocasiona esto y hemos pedido no solamente a nuestra policía con la que estamos trabajando y con el ejército, y también con el municipio que hagan los corredores humanitarios para que puedan proveernos de alimentos, medicinas y demás insumos para que la ciudad de Quito no se desaltezca. La cubeta de huevos, que llegó a costar hasta 7 dólares, actualmente no hay en los mercados de Quito. El resto de productos ya se pueden comprar en los 54 mercados de la capital. Jelen Quiñones, 24 horas. Desde la mañana con 45 minutos, ya estamos de regreso para contarles que más de 175 policías heridos, 15 unidades policiales atacadas y 30 vehículos de la institución afectados dejan estos 15 días de protestas. Según el ministro del Interior, se han presentado ya denuncias en la fiscalía. En algunos enfrentamientos con la fuerza pública, los manifestantes han usado armas letales y explosivos, dejando personal uniformado con heridas y provocando daños a bienes públicos. Eso ya ha sido denunciado en la fiscalía, dice el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Esas investigaciones están siendo alimentadas con evidencias, aseguró. Todos aquellos que se presentan como líderes en los cierres tendrán que ir a la administración de justicia. Estas 42 denuncias presentadas a nivel nacional, será la fiscalía quien asuma y quien luego llame a rendir versión a cada uno. Carrillo hizo un balance de las afectaciones tanto al personal policial como a su infraestructura. Tenemos más de 175 policías que fueron gravemente lesionados, 20 de ellos continúan en hospitalización. Son alrededor de 15 unidades de policía comunitaria también vulneradas. Son 30 unidades entre motocicletas y bicicletas y vehículos destruidos. Tuvimos el robo del armamento en el rastrillo del Puyo. Ya no hay estado de excepción, pero las alertas siguen encendidas, dijo. Y el trabajo entre policías y militares continúa. La articulación con fuerzas armadas continúa. La articulación y coordinación, ellos dentro de su misión constitucional, no hay necesidad para la complementariedad de un estado de excepción. Lo que se necesita de estado de excepción es para la aplicación de fuerza. Creemos que ya la fuerza jurídica es la que hoy tiene que imponerse. Carrillo asegura que la violencia ha ido desescalando y que al momento hay menos puntos críticos en la capital. Estábamos con un promedio de 350 cierres a nivel nacional. Hoy tenemos 77. Estábamos con un promedio en la mañana de 8 mil manifestantes que llegaba a 15 mil en la tarde. Hoy estamos mirando que existen aproximadamente menos de 1500 personas en estas actividades. Dijo que seguirán reforzando el dispositivo de seguridad. Y pidió a la justicia que sancione por la serie de delitos que se han cometido excusándose en la protesta social. Carlos Acoto, 24 horas. 6 de la mañana con 47 minutos. El transporte público a esta hora funciona con normalidad. Nos enlazamos en este momento con nuestra compañera Nathalie Jiménez. Ella se encuentra recorriendo algunas estaciones justamente para brindarnos esta información. Nathie, sabemos que estás en el playón de la Marín. Adelante. ¿Qué tal, Helen? Amigos televidentes, muy buenos días. Así es, aquí en el playón de la Marín, como ustedes pueden ver, hay un flujo considerable de pasajeros. La circulación está normal. Están llegando los buses del corredor central norte, también los buses que llegan desde el valle y los que se dirigen al sur. Hay gran afluencia de personas, como podemos ver, todos dirigiéndose ya a sus trabajos. Y como les comentamos, el transporte está operando de manera normal. Respecto a todo lo que es el transporte municipal, recordamos que están habilitadas las estaciones de Labrador, la estación Río Coca, aquí donde nos encontramos el playón de la Marín, también la terminal de Carcelén, la terminal de Quitumbe, la estación El Capulí, la estación de Morán Valverde, la estación El Recreo. Respecto al trolebus, las direcciones que no están habilitadas son desde la Morán Valverde hasta Labrador y desde Quitumbe hasta la Colón. Y respecto a la ecovía, no está habilitada en sentido Quitumbe-Río Coca. Respecto a los alimentadores, todos están funcionando. El alimentador de Oyacoto llega hasta el mercado de Calderón y el alimentador de Cutulagua llega hasta la escuela de Río Bamba. Vamos a intentar hablar con uno de los pasajeros, una de las personas que se encuentra aquí, para que nos comente cómo ha visto el tránsito en estos días. Muy buenos días, mi señor. ¿Cómo ha visto los buses? No nos quiere hablar. Vamos a ver por acá. Pero como les comentábamos, hay gran número de personas, de pasajeros. Bueno, como se nos hace un poco complicado hablar, también todas las personas están ya dirigiéndose a sus trabajos, pero ya les mencionamos todas las estaciones que están habilitadas para que usted lo tome en cuenta. A veces reiteramos que aquí hay un flujo bastante considerable de personas, el transporte está de manera regular. Es la información que les tenemos. Volvemos con ustedes en Estudios. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Nati, por esta importante información para los usuarios del sistema de transporte público. Vamos a continuar con más. La historia de Marta conmocionó al país. Ella era la propietaria de un kiosco que fue destruido en medio de las protestas. Gracias a las redes sociales y a la solidaridad de miles de personas, Marta va a recuperar lo perdido. Sin embargo, hay algo que todavía le falta hacer, poder salir a trabajar. Estas imágenes conmocionaron a todo un país. Una señora desconsolada llorando al lado de su kiosco que había sido vandalizado y todo su contenido saqueado en medio de las protestas ocurridas en las inmediaciones del Parque del Arbolito. Las lágrimas de desolación, seguramente mezcladas con algo de ira, mostraron eso que siempre sucede en estas circunstancias y pocos reparan en ello. Las víctimas colaterales, aquellas que no están ni a favor ni en contra, pero resultan directamente afectadas. Pero la historia de Marta tuvo un giro feliz. La viralización de su entrevista provocó una avalancha de solidaridad en la sociedad ecuatoriana. No sé cuántas llamadas, cuántas cosas me ofrecerían, pero lo único que sentí era el apoyo moral, sería económico, lo que sea, pero me sentía muy emocionada y poco a poco iba reaccionando. El mayor problema de Marta es que ella estaba endeudada y al momento de la destrucción de su kiosco le quedaban un par de días para pagar la siguiente cuota del préstamo. Mi dinero yo hacía un diario, una alcancía que tenía, hacía un diario para el banco no quedar mal y de pronto me quedé sin nada, fue algo desesperante, yo sentí es morirme ese rato porque no sabía qué hacer. La desgracia de Marta llegó a oídos de las autoridades. El municipio se comprometió a reemplazar el kiosco, una vez que la ciudad vuelva a la calma, pero hubo muchas más, incluso el alivio de la deuda. No, yo me sentí halagada porque yo me sentí que no estaba sola, aparte de mis hijos, de mi familia y todos los que me apoyan, me sentí no sola, no sola sino me di cuenta que estaba protegida de la mayoría de personas que sí me han estimado de verdad, aunque no me conozcan. Marta nunca se imaginó que su historia incluso les llevaría a conocer el Palacio Presidencial. A la entrada del Palacio a mí me temblaba, yo los nervios me ganaron y temblaba de nervios porque yo jamás he entrado a la casa presidencial peor en encontrarme con el señor presidente. Ahora está viviendo con su hija. Desde que ocurrió la destrucción de su kiosco no la han dejado sola ni un segundo. ¿Cómo le ves a tu mami? ¿Ya está mucho más tranquila? Sí, tranquilita, ya le veo que tiene ánimo, ya no está llorando, ya está tranquilita, ya quiere comer, ya duerme, porque cuando ella tiene preocupación no duerme. Marta tiene 63 años, nació en Guano, provincia de Chimborazo. En las últimas tres décadas ha trabajado en su kiosco sin tomar jamás unas vacaciones. Por primera vez ha detenido, de forma obligada, sus labores. Pero sí me hace falta mis clientes para reírme, para atenderles, como me han dicho siempre Madrina, me han dicho siempre Doña Marta, que tiene, que ha traído ahora, entonces sí me hace falta mi trabajo. Doña Marta es agradecida, pero no quiere seguir viviendo de donaciones o regalos, quiere trabajar. Esperemos que pase todas estas bullas, que haya paz y tranquilidad para poder centrarse a hacer las cosas que tenemos que hacer. Es lo que esperamos todos, Doña Marta. Es lo que esperamos todos. Tomás Chufardi, 24 Horas.